hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a mi canal mi nombre es erika trejo espero que estén muy bien yo pues también aquí ando haciendo mi que hacer y todo pero me di el tiempo de grabarles este vídeo ya que me llegó mi pedido de la boni si no les grabó ahorita de una vez que tengo tiempo ya no lo voy a poder hacer más adelante y pues espero que se queden bienvenidos y bienvenidas sean a mi canal espero que se encuentren muy bien mi nombre es erika tejo para las personas que van llegando y espero que les guste este vídeo les voy a mostrar mi pedido que llegó de campaña 4 de 2020 y pues vamos a empezar para que no se haga tan largo vale y pues hubo unos labiales que pedí que estaban de oferta fueron de estos de estos de estos y de estos y de premio me llegaría en campaña 9 me llegaría de esta cartera esta bolsa y esta bolsa así que ya próximamente les voy a estar enseñando ese premio vale así que ahorita déjenme estas folleterías ya saben que siempre me llegan mis catálogos y todo aparte de que soy una asidua compradora de abón también soy este representante abón para las personas que no lo saben y aquí me pidieron un juego de destornilladores en forma de este camioncito que es este es el camioncito la carita del camioncito y aquí adentro vienen acomodados los tornillos los desatornilladores y están aquí por tamaños y las cabecitas de los tornillos viene como a arreglarlo y todo les voy a dejar la imagen para que lo vean o en el catálogo más bien en mi canal tengo el catálogo de campaña 3 no de campaña 4 donde viene este camioncito para que si lo gustan ver ahí ahí se los dejo también me pidieron esta tabla para picar de naranja y hagan de cuenta que viene aquí el círculo y es una la forma de la rodajita de la naranja también me encargaron esta loción que es abón real para hombre es una nueva es un lanzamiento nuevo de abón disculpen la luz es esa me encargaron lo que es este el masajeador para piernas burlas este se mete alrededor de la pierna y subes y bajas con él y ya les va tomando la pierna esta es la agarradera y aquí en la ilustración aquí viene como se debe de usar vean aquí viene como se mete por la pierna y se sube y se baja y les masajea las piernas ese también me pidieron un multi organizador de baño este se pega de la parte de aquí atrás se pega al baño al azulejo y esto es un palito que se estira se levanta y hagan de cuenta que ya puedes atorar tus sacates tu cepillo para la espalda porque trae estos ganchitos y ya se acomodan a diferentes alturas y ya vas poniendo ahí tus cositas de baño me pidieron estas cremas estas cremas de abón que de aceite de aguacate para piel seca a extra seca vean son estas dos estaban de oferta a 2% y algo ya saben que no les doy precios porque cambia de campaña en campaña esta es una camiseta de control para el cuerpo esta en tono negro ya les dejaré la imagen para que la vean esta bolsa térmica de las que les pones agua caliente o fría y este la usas para cuando te ver tu cabeza o algún golpe también encargaron esta crema para peinar de aguacate con almendras esta es de para cabello a hidratación y vitalidad para darle hidratación y vitalidad a tu cabello encargaron lo que es este este se los voy a enseñar es una correa para celular es roja esta es este es de mi hija que se lo voy a pasar por eso estoy grabándoles para subirles el vídeo y enseñárselos vean este se lo cuelga en el cuello y ella aquí y por los extremos atora su celular déjenselo que se lo ponga para que se los muestre cómo queda más papelería más papelería folletos y todo me encargaron este set de este cepillos dentales vean son medias como medio este llegó este que es un porta cepillos es para que acomodes aquí adentro sus cepillos de dientes tiene cuatro espacios para que los acomodes aquí y tiene sus chupones estos son para que metas los chupones juegues al azulejo y aquí van los cepillos acomodados creo que su celular está muy grande para esta cosita vean ya se rompió este no lo compré porque no aguanta para celulares grandes en esos casos se hace la devolución vale también llegó lo que es estos desodorantes estos ya los han visto ustedes hay en terminados y no han visto mis productos terminados ahí también he usado el sellador de bolsa es uno para sellar las bolsas como si fueran tipo ziploc así uno las puede sellar cualquier bolsa que no tenga de ese tipo de selladora usted la pueden seguir con esta cosita también me pidieron este gel de limpieza íntima de ácido láctico 100 de 125 mililitros este y este son estos dos también pidieron esta loción de 300 kilómetros colonia para caballero con atomizador esta es de aroma fresco porque ya se viene la temporada de calor y viene con este desodorante así tiene la promoción también le encanté a mi hija su solución de sembrante de cabello de coco y acá hay pero ya lo ocupamos ya no se los mostré y para mi hija la mayor este que es un tratamiento de efecto profundo con aloe proteína de seda y aceite de jojoba para dar suavidad de hidratación al cabello bueno este es para ella y para mí porque luego lo que llego a comprar para el cabello pues lo usamos las dos igual para lo de la cara como las dos somos como de piel grasa pues también llegamos a ocupar me encargaron esta crema de charisma es una loción para mujer también me mandaron mi felicitación por llegar a un récord a un récord elevado de compra este también me encargaron lo que son este soluciones de charisma también estos tres me encargaron este labial de color tren en el tono metal vino con filtro solar 15 no los puedo destapar pero son estos metal de color vino este otro que igual es de esos de metal pero este es fucsia les voy a estar dejando la imagen aquí para que ustedes lo vean y pues estuve pidiendo labiales de oferta me encargaron dos labiales en tono rip de los extra volúmenos que tienen como que un circulito blanco en medio están para dar volumen a los labios y me encargaron de los labiales que les enseñe que estaban de oferta y que daban estos premios me encargaron son tres cuatro cinco ocho nueve y aquí son trece labiales entre los marc mate con filtro solar 15 los normales y los power stay con filtro solar son a ver de marc power stay es uno este es de marc este es de marc 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 power stay power stay marc 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 power stay me pidieron cuatro de power stay cuatro labiales power stay los colores pues son diferentes me pidieron uno en tono bueno es que no les puedo son rojos y rosas vean no se si lo puedan ver apreciar los tonos ahí también estos de marc estos son muy buenos son indelebles como los power stay pero estos son más un poquito más secos como los power stay estos son tres seis son nueve nueve y y de los que vienen en polvo para de los rellenes de estos de los epic la labiales son tres y estos dos delineadores para la Para ojos en tono negro. Y pues ese sería todo el pedido por la campaña de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, les pido que me den un like. Que no olviden comentarme qué les pareció. Les mando muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos. No olviden suscribirse. Y yo los veo en otro video. Ah, y esta campaña. Y esta campaña me gané. Lo que son estos, este juego de cuchillos. Vean. Es este juego de cuchillos. Es este cuchillote. Junto con estos dos. Es este. Y... Este otro. Este me gané. Me lo gané como premio por... Juego de cuchillos. Se me dicen, me veo por qué me lo gané. Dicen... Me lo gané por... Un juego de cuchillos. Ah, porque logré acumular mi venta de lociones. Fue un premio por haber vendido cierta cantidad de lociones. En diciembre fue de lo de Navidad con abón. Me gané estos cuchillos. Se me van las cabras al monte. El premio fueron estos cuchillos por vender un set de ocho lociones, algo así, de abón. Y también me gané de Navidad Campaña 20. Me gané el nivel 2 por haber vendido igual de esos mismos set de perfumes. Entonces, esta piro rey es una... Son 14 piezas. Es este el premio que me gané. Es una pirobatería. Todo es de cristal y todo. Aquí viene el dibujo. No lo saco porque todavía no lo voy a usar. Entonces, estos fueron mis premios que me llegaron de campañas... De la campaña 20 de diciembre. Y pues eso sería todo por este video. Ahora sí que les pido un like si les gustó el video, que me dejen sus comentarios, que opinan. Ahorita que ya es el dueño de Natura, el dueño de abón, ya están incentivando mucho a las representantes. Por si quieren ser representantes de abón, me pueden contactar a mi correo electrónico que dejo aquí en la descripción del video. O me pueden mandar un mensaje inbox por Instagram y yo con gusto les doy la información que ustedes gusten si quieren ingresar a abón. Y pues les mando muchos saludos, muchos besos y los veo en otro video. Bye.